Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la primera página del calendario del Año Nuevo que el Señor nos dona, la Iglesia pone como una hermosa miniatura la solenidad litúrgica de María Santísima, Madre de Dios. En este primer día del Año Solar fijamos la mirada en ella para retomar bajo su materna protección el camino a lo largo de las senderas del tiempo. El Evangelio de hoy, de Lucas, capítulo 2, nos reconduce al establo en Belén. Los pastores llegan a toda prisa y encuentran a María, José y el niño e informan del anuncio que les han dado los ángeles, es decir, que ese recién nacido es el Salvador. Todos se sorprenden mientras que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. La Virgen nos hace entender cómo acoger el evento de la Navidad, no superficialmente, sino en el corazón. Nos indica el verdadero modo de recibir el don de Dios, conservarlo en el corazón y meditarlo. Es una invitación dirigida a cada uno de nosotros a rezar contemplando y gustando este don, que es Jesús mismo. Es mediante María que el Hijo asume la corporeidad, la fe de María no se reduce a esto. Gracias a su fe, ella es también la primera discípula de Jesús y esto dilata su maternidad. Será la fe de María la que provoque en Cana el primer signo milagroso, que contribuye a suscitar la fe de los discípulos. Con la misma fe, María se apresenta a los pies de la cruz y recibe como hijo al apóstol Juan. Y finalmente, después de la resurrección, se convierte en madre orante de la Iglesia, sobre la cual desciende con poder el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Como madre, María cumple una función muy especial. Se pone entre su hijo Jesús y los hombres en la realidad de su privación, en la realidad de sus indiferencias y sufrimiento. María intercede como en Cana, consciente que en cuanto madre puede, es más, debe hacer presente al hijo las necesidades de los hombres, especialmente los más débiles y desfavorecidos. Precisamente a estas horas, personas que están dedicando el tema de la Jornada Mundial de la Paz que hoy celebramos. Deseo, una vez más, hacerme voz de estos hermanos y hermanas nuestras que invocan para su futuro un horizonte de paz. Para esta paz, que es derecho de todos, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar la vida en un viaje que en gran parte de los casos es largo y peligroso. Están dispuestos a afrontar fatigas y sufrimientos. Por favor, no apaguemos la esperanza en sus corazones. No sofoquemos sus expectativas de paz. Es importante que, de parte de todos, instituciones civiles, realidades educativas, asistenciales y eclesiastas, haya un compromiso para asegurar a los refugiados, a los migrantes, a todos un futuro de paz. Que el Señor nos quente a trabajar en este nuevo año con generosidad, con generosidad, para realizar un mundo más solidario y acogedor. Los invito a rezar por esto, mientras junto con vosotros encomiendo a María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Los viejos monjes rusos místicos decían que en tiempos de turbulencias espirituales era necesario recogerse bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Pensando en tantas turbulencias de hoy, sobre todo de los migrantes y de los refugiados, rezamos como ellos nos han enseñado a rezar. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No despreciar nuestras súplicas, que estamos en la prueba, sino líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oh Virgen gloriosa y bendita.